El Año Nuevo ha sido recibido con mucha esperanza por la ciudadanía aquí en La Paz. El principal deseo para el 2021 es salud, sobre todo salud. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡El 2021! El clima inestable y la constante lluvia caída a la noche del 31 de diciembre no fue ningún obstáculo para que la población salga a la calle, brinde con la familia y manifieste su esperanza en que el año 2021 será de renovación, de reinvención, de reactivación, pero sobre todo de conservar la salud ante todas las cosas, porque sin ella nada de lo anterior sería posible. Mi deseo es seguir en carrera, estudiar, trabajar y construir más mi casita. Deseo que en este año ya, bueno, nos podamos, podamos salir de esta pandemia, que todas las familias bolivianas podamos salir adelante, ya que se nos viene una crisis por todo esto que ha pasado. Todos, exactamente, todo el mundo pueda tener salud, eso es lo principal que ahora necesitamos. Salud para todos y felicidad, que la pasen bien en familia. Como todos deseamos que termine esto del COVID y que pronto volvamos a la normalidad. ¡Feliz Año Nuevo para todos! El Mirador de Quiliquili fue nuevamente el centro de concentración de varias familias, que brindaron, se abrazaron, lloraron por la partida de sus seres queridos y se prometieron hacer lo posible por superar todo lo que el año viejo dejó como enseñanza. Este tiempo ha sido un tiempo donde las personas se han acercado más a Dios y hemos valorado nuestras vidas. Y este año mi deseo es que tenga mucha salud y mucho trabajo y que el Señor bendiga a nuestra Bolivia. Que este nuevo año sea de retos y que podamos solucionarlo de la mano de él. Y que sobre todo tengamos salud y trabajo, que es lo más importante. Que cada uno salga adelante, que todo es un día más y agradecer que estamos vivos y mucha gente ha perdido, muchos familiares y que mi deseo es que sigan adelante porque la vida sigue y continúa con muchas maravillosas cosas que Dios nos tiene preparados. Maravillosas cosas que Dios nos tiene preparados. Sin duda alguna, de manera distinta se recibió el nuevo año y de esta manera lo hizo Santa Cruz. Muchas familias celebraron en sus casas. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año! Como después de la noche, brilla una nueva mañana Como después de la noche, brilla una nueva mañana Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Abriendo puertas, cerrando heridas No existen barreras para ti, si te propones serás feliz, muy feliz Abriendo puertas, cerrando heridas Aquel fracaso es puro invento Ya no me pegas con ese cuento, no, no